¡Grupo Manía! ¡Grupo Manía! ¡Grupo Manía! María Lora se fue María Lora murió Dígale, dígale que yo no olvidé Cuéntale, cuéntale que para mí murió Se fue Voy a pararme en la mía, voy a botarme en la mía Esta noche huele a fantasía, María Dándole a tu loca manía Ven, llevo a la tumba fría Ahora yo voy a buscarme mujeres buscando pasión Esas que no aman tampoco pagan con traición Esa no era María Lora, vete con tu son Tu apellido es la traición, no está cañón María Lora murió María Lora murió